¡Hola Pinky Bros! ¿Cómo estáis? Yo estoy súper, hiper, mega, bien Porque estoy otro día con vosotros Bueno, yo os voy a contar que mañana, sábado 2 de febrero Va a salir en Garin y Marina nuestro Bros. Joseph 2.0 Espero que os encante Por favor, que os encante, por favor, que os encante Bueno, y también estoy súper contenta porque hoy os traigo un súper vídeo Reaccionando a las fotos mías de cuando yo era pequeñita Y bueno, si este vídeo llega a los 10.000 likes, o sea, 10.000 likes, ¿vale? Voy a hacer imitando las fotos que voy a enseñaros ahora ¡Todas, todas! Así que, por favor, dame likes Ay, bueno, empezamos el vídeo Ay, qué vergüenza Ay, qué ganas Es que estas fotos yo hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo que no las veía Bueno, no me enrollo más y ¡empecemos! Bueno, vamos a empezar Ay, qué vergüenza Bueno, vamos Ah, no se os olvide de ponerle una nota a cada foto Bueno, esta foto es que yo estaba en la terraza entrenando porque a mí me encanta Y bueno, mi madre le hizo una foto rápidamente ¡Siguiente fotito! Que a mí particularmente me encantan las fotos en la playa Me parece súper natural, súper bonito Y encima las playas son preciosas ¡Siguiente fotito! Ay, esta fue en mi primera actuación de ballet Estaba preciosa Ay, con unas flores y todo Ay, qué recuerdos Esta foto fue en una de mis primeras clases de ballet ¡Qué chula! Ay, qué pequeñita Esta foto fue cuando yo estaba entrenando pues mi profesora Como me estaba saliendo bastante bien me hizo una foto Y se la mandó a mi madre que a mi madre le encantó ¡Seguimos! Ay, yo me acuerdo Esta fue con una foto de una de mis compañeras del equipo Y bueno, nos quisimos hacer unas fotitos juntas Y esta foto fue en mi urbanización Que está bastante, bastante, bastante chula, ¿no? Miradme esta foto Qué cara de sufrimiento tengo, por favor Pero lo he hecho bastante bien, ¿no? ¡Siguiente fotito! Esta foto fue de mi primera competición Por una canción de ¿De quién era? A ver, ay, de Ricky Martin ¡Qué chula la foto! ¡Me encanta! ¡Siguiente foto! Por favor, esto fue en un gimnasio Con mi primera entrenadora de gimnasia rítmica Que la quiero un montón Ay, esta fue en una clase de Madrid Y como teníamos un ratito pues me hice una foto con mis calentadores Que de verdad me encanta esta foto, es súper chula ¡Siguiente fotito! En esta foto qué dolor he pasado No porque sea difícil Sino porque la barbilla se estaba clavando en la piedra Y se notaba mi cara, era un... esta es mi cara ¡Siguiente fotito! En esta foto yo me acuerdo que fue de mi primera clase de telas aéreas, ¿vale? Y el día siguiente me dolía todo el cuerpo Definitivamente no me podía andar No podía andar, estaba así quieta Porque si me movía Era como que ¡Aaah! ¡Siguiente foto! Esta foto yo me la hice a las 5 de la mañana Con un frío que vaya Fue como un frío, 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 frío ¡Rápido! 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 Y bueno, está chulísima esta foto de verdad ¡Siguiente fotito! Y esta foto... ¡Ay, qué ternura! Fue mi primera fotosesión de gimnasia ¡Ah! ¡No sé! Está chulísima la foto ¡Es preciosa! Eso sí, parece una vergüenza ajena Estar así delante de tanta gente Bueno, y aparte del fotógrafo que me estaba haciendo las fotos También había gente alrededor haciéndome fotos Y yo tan... ¡Socorro! ¡No! Esta foto me hizo súper ilusión hacerla Porque fue con una gimnasta de la Federación de Rusia De gimnasia rítmica y ¡Fua! Nos estaba dando un masterclass Y yo tenía mucho, mucho, mucha ilusión para hacerme una foto con ella ¡Siguiente foto! Creo que esta fue de una de mis primeras competiciones de conjunto ¡Y oye! Lo estaba haciendo bastante bien para ser tan chiquitita ¡Oles venada aquí abajo! ¡Qué recuerdos! ¡Ay! Esta foto fue de un campamento de verano de gimnasia rítmica Y esta foto fue cuando estábamos haciendo un baile de zumba ¡Me encanta! ¡Qué chiquitita! ¡Ay! Esta foto fue cuando por primera vez me salió el churro Esta foto fue la primera vez que hice un churro en mi vida Fue un plan ¡Woohoo! Y mi profesora claramente me hizo rápidamente una foto Y se la mandó a mi madre para que vea que bien me salió Esta foto más que una foto normal es un logro que yo hice por primera vez ¡Siguiente fotito! Y esta foto fue por primera vez que hice una cogida Mi logro de hacer una cogida Fue un plan La he hecho entre la dona o la foto No se ve muy bien No hay mucha calidad Pero yo si que recuerdo Cuanto esfuerzo Cuanto todo Cuanto dolor Para hacer esa cogida ¿Qué? ¡Vaya pedazo de cogida! ¡Me acuerdo de esta foto! Fue en mis primeras exhibiciones Y esta fue una exhibición de Navidad Que guapo Ay que cuqui Ay que encanta de verdad Estoy preciosa con mi moñito Mi fotita Mi traje con brillante Y todo, ay me encanta Siguiente fotito Esta también fue la misma Fotosición pero totalmente Diferente, con otro look Otro pelo, chulísima Oye, bastante bien para esa edad ¿No? Bueno, seguimos con las fotitos Este yo le he dicho Creo, creo, creo Que se llamaba Anillo Y fui la segunda persona En la academia que lo hizo Ha sido super difícil ¿Por qué? Porque Todo el peso de nuestro cuerpo Está en el cuello y eso es Bastante doloroso Pero lo conseguí, seguimos Bueno, bueno y bueno Con esta foto tengo que hablar Un poquito más Bueno, os voy a decir El nombre de esta máquina extraña Se llama Torturadora Así le puse ¿Sabéis por qué? Porque tú te abres de piernas Y hace Pumba y te echa Para atrás Y por eso tenía esa cara De ¡Oh! ¡Sácame de aquí! Por eso tenía Bueno, esta máquina lo que hacía es Abrirnos para nosotros conseguir Flexibilidad en las piernas Y sinceramente Todo, todo, todo el grupo Que estábamos ahí Odiábamos esta máquina ¿Qué iba a decir yo? Siguiente foto ¡Qué bonita! Con mi primer libro De Almudina Así Una gimnasta española Increíble De verdad Mirad Qué cara de felicidad De verdad Me acuerdo De cuando me lo regalaron Mi cara fue como que ¡Oh! ¡Oh! Porque fue súper emocionante Tener ese libro Que a mí me encantaba Me encantaba Y me sigue encantando Esa gimnasta Esta fue una foto El aro aero Es un ejercicio Bastante difícil Pero que era Bastante bonito ¡Bueno, Pinky Blues! No olvidarse de suscribiros Darle a la campanita Para no perderos Ninguno de mis videitos Y por favor Comentad Por favor Comentad Este video ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! Y compartidlo Con todos Vuestros amigos Primos Hermanos Madre, padre Todo, 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 todo Todo el mundo Bueno, Pinky Blues Antes de terminar Este video Recordad Por favor Recordad De que mañana Sábado Va a salir Nuestro Rosyocer 2.0 En Karina Y Marina Y vamos a estar Dos horas Respondido A vuestros Comentarios Bueno, espero veros Todos, todos A todos Ahí Y bueno, por favor Dadle muchísimos Me gustes Compartidlo Con todas las personas Que podáis Y de verdad Nos haría mucha ilusión Que estuvierais ahí Para ver Cuánto esfuerzo Hemos dado Y bueno Sin más Hasta luego Mua, 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 mua Espero veros Más Ya Sábado En Karina Adiós